Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de TecnoFone Pro y en esta ocasión vengo a hablaros de Apple y más concretamente de su iPhone 7 y todo este tema de que se engaña a la gente, que tiene publicidad engañosa y de las estafas o supuestas estafas, lo que veréis acá abajo en el vídeo. Para empezar, decir que hago este vídeo por dos razones. La primera es porque un suscriptor llamado Alexis Larraula me lo pidió en el vídeo de preguntas y respuestas y te preguntarás, y si te lo hizo en un vídeo específico de preguntas, ¿Por qué le haces tú ahora un vídeo aparte para hablar de esta cuestión? Pues aquí viene la segunda razón por la que lo hago y es porque estoy muy cansado de meterme en muchas páginas web de este tema, de esta noticia y que todo sea clickbait, que sea mentira, que se engañe y que sea todo muy llamativo y aquí lo que quiero hacer es decir realmente lo que ha pasado, solamente eso, nada más, la verdad y ya está. Así que decir que en este vídeo va a estar compuesto por dos partes. La primera es contar qué es lo que ha pasado y por qué Apple ha sido demandada por publicidad engañosa, por así decirlo. Y la segunda parte es, vamos a comentar qué es lo que realmente ha pasado y con qué ha quedado todo esto. Así que, empezamos. Como he dicho antes, vamos a empezar a hablar de qué es lo que ha pasado y de por qué Apple ha sido demandada por supuesta publicidad engañosa. Y es que todo esto viene desde una organización de consumidores de Madrid, llamada OCU, que sería Organización de Consumidores Unidos. Y todo esto viene debido a un anuncio que sacó Apple hace muy poquito tiempo de su iPhone 7 que está teniendo recién unas imágenes en pantalla. Esto básicamente va, que seguro que lo habrás visto, de un hombre mayor que está tumbado en frente de una piscina, suena una música de un paso doble, él se levanta andando, sube unas escaleras y se tira de un trampolín. Todo esto de fondo sonando la música desde el iPhone 7 en una mesa que tiene pues un poco de agua. Con lo cual, te está haciendo ver que el iPhone es resistente al agua. Y justo cuando acaba, pone que a lo mejor el sonido ha sido editado, obviamente, porque no son así de fuerte, y que también el iPhone es resistente al agua, pero que no se hacen responsables de daños producidos por agua. ¿Qué significa esto? Que el iPhone, sí, ellos te garantizan a ti que tiene resistencia al agua. El problema es que si se estropea porque se moja, pues eso no lo cubren. Ya está, eso es lo que ha pasado. Entonces, ¿por qué se le ha denunciado? Pues porque según ha dicho esta organización, lo que hace Apple no es engañar como tal, que es lo que dice en otras páginas web, sino que básicamente te hacen confundirte. Y ese es el problema. Que tú ves un smartphone mojándose y luego te dicen, si se estropea, no lo cubrimos. Y tú dices, no tiene sentido. En teoría, si me permites que se moje, después se estropea, ¿por qué no me lo cubres? Eso debe ser responsabilidad tuya y no mía. Entonces, por ley lo que se dice es que están obligados a cubrir todas las características y los problemas que tengan derivados de estas del producto que tiene. Así que, en teoría, Apple lo que pasa es que si anuncia esa característica, ojo, si la anuncia o sea, si ella dice libremente, el iPhone tiene resistencia al agua, tiene que hacerse responsable de los daños que tengan estos. Y eso es lo que ha pasado. No ha dicho que Apple engañe a la gente. Simplemente han dicho que si lo anuncias, tienes que cumplir una serie de reglas. Con lo cual, lo que se le pide a Apple es o que le den una, no sé, una multa o tal, lo que sea, o que quite el anuncio o que lo modifique y que no induzca a los demás a tener error. Entonces, como digo, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que he visto en Internet es, hay que ver qué mala es Apple porque ha puesto una característica que en verdad es un timo. Y no, no es así. Abramos los ojos. Cualquier compañía de smartphones, digamos Samsung, digamos LG, Sony, quien sea Apple, tiene su smartphone, lo garantiza que se puede mojar con IP67 o IP68, pero no cubren los daños hechos por agua. Todas. Y yo no digo esto porque sea aquí... No, no. Todas. Samsung lo dijo y tal. Incluso Apple lo dijo en su día de la presentación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente dice, hay que ver Apple qué mala es. No. Los demás hacen prácticamente lo mismo. El problema viene que Apple ha anunciado mi iPhone 7, pues es resistente al agua. ¿Qué le han dicho? ¿Lo anuncias? Pues hazte responsable. Es lo que le han dicho. Con lo cual, Apple no engaña a nadie, no es un timo, el iPhone no es una mierda. Obviamente no. Básicamente le hacen cumplir una ley de, si lo anuncias, haz responsable. Si no, no lo anuncias. Y ya está. Y eso es lo que ha pasado. Os pongo el ejemplo. Por ejemplo, si Samsung hiciera eso con su S7, le dirían lo mismo. Tío, si anuncias que se puede mojar, hazte responsable. Cosa que no está pasando. Así que ya está. Eso es todo lo que ha pasado. Si veis que por ahí hay que ir por internet, que yo he visto un muchito desgraciadamente, el iPhone es una mierda porque engaña a la gente, una jugada más de Apple para hacer que la gente se lo compre y luego les mienta. No. No es verdad. Cualquier empresa, que yo sepa ahí, porque yo lo leí y tal, igual me decís que pues Sony no. Sony se garantiza todos los daños. Vale, pero yo os lo digo. Cualquier empresa que nos dice que es su dispositivo, a día de hoy, igual lo cambian luego. ¿Se puede mojar? Sí, pero no se hacen responsables. Y ya está. Eso es lo que tienen. Así que nada. Hasta aquí el vídeo. Te invito a que pongas en los comentarios qué piensas de esto y, bueno, qué piensas en general. Si me digas a los autores, al like, que me sigas en todas mis redes sociales que tienes en la descripción y te suscribas al canal para no perderte nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.